La situación en Puente Piedra es una situación particular. Hay un contrato con Rutas de Lima y el alcalde, en efecto, desde la campaña electoral se pronunció en contra de la vigencia de ese contrato. La comunicación que ha emitido o el comunicado de Rutas de Lima, que lo tenemos aquí en la mesa, lo que señala es que este incremento aplica no solamente para el peaje de Puente Piedra, sino para los ocho peajes que administra la empresa, Rutas de Lima. En efecto, esto tiene un impacto. Innegable, en el bolsillo de los usuarios. Ahora, Rutas de Lima dice que esto obedece a una cláusula en el contrato que le permite incrementar, de acuerdo a la inflación que se registra en Lima Metropolitana, el precio del peaje. Hemos preparado una línea de tiempo para que ustedes vean cómo ha ido aumentando el precio de los peajes. Desde julio del 2013, en que pagábamos 3 soles 50, a noviembre de 2014 pagábamos 4 soles, agosto de 2016 pagábamos 5 soles, noviembre de 2018, 5.50, febrero de 2022, 6.50, y enero de 2024, la empresa se ha comprometido a decir a partir de cuándo, con por lo menos 10 días de anticipación, empezaremos a pagar 7 soles 50. Claro, si uno pasa en un peaje de ida y otro de regreso, el impacto es mucho mayor.